Aplauda con gozo Dios es... Una vez más Dios es... Dios es... Ahora voy muy claro Trato de explicar Que Dios es bueno Pase lo que pase Él te va a ayudar Ay porque Dios es bueno Bueno, bueno, bueno Porque Dios es bueno Bueno, bueno, bueno Dios es bueno Si estás esperando Una bicicleta Y llegó el día Y te regalaron camisas, pantalones Y chanquetas Ay no te preocupes No vayas a llorar Arriba las manos Dice que Dios es bueno Y sal a caminar con chanquetitas Aunque no te regalen lo que tú quieres Dios sigue siendo bueno Dios Él Si va a parar tu casa Y no puede llegar Se le vació la goma Se calentó el carro Y se va a empielar Ay no te preocupes No vayas a llorar Levanta tus manos Dice que Dios es bueno Que la grúa va a llegar Y te va a cobrar uno y medio A mí se me quedó El carro mío en Montellegra Y llegó el grujero Me dijo Un y medio Como van a ti Le dije Mira le puede bajar un poquito A qué precio Dijo no puedo Porque por ley son 50 engancharlo Si es por llevarlo Yo le dije Si quiere llévelo Yo lo engancho ¿Entiendes? Pero Dios Al chocolatazo Al chocolatazo Le quedó un día Un abrazo Mamá Margarita Dios Es Si está desempleado Y envió un resumen Y lo han entrevistado Pero no lo llaman Porque no sabe inglés Ay no te preocupes No vayas a llorar Levanta tus manos Dice que Dios es bueno Y le dice I'll be back Thank you You're welcome O le dice I'm sorry I'm sorry O le dice Are you talking to me Miren Yo fui a buscar trabajo Y no me dieron trabajo Por una bobería Porque la solicitud decía No escribas nada aquí Y yo le puse ok Y por eso no me dieron trabajo Miren eso Lo que estén desempleado Por ir a buscar trabajo A los juegos de baonceto Hay trabajo Yo escuché el juego antier Y decía Falta personal Falta personal Pero Dios es bueno Dios Mira el que me negó el trabajo Yo le dije Usted me niega el trabajo A mí por esa bobería Yo que tengo tres compañías Detrás de mí Le dijeron ¿Cuál es una compañía? Yo le dije La luz El agua El teléfono No sé Le dijeron los vagos Los cortan Bueno Dios Es Una más Una más Dios Es Dios Es Abrazo 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 Abrazo